Música Hoy día vine aquí a reunirme con el CIES y les estuve hablando del liderazgo y su relación con el coaching. También conversamos algunas similitudes que había en los nuevos conceptos de liderazgo con lo que el padre Kenten nos habló tanto tiempo atrás, nos estuvo hablando. Así es que encontramos en resumen que claramente los vínculos entre el líder y sus colaboradores es de las partes esenciales que uno puede considerar dentro del liderazgo. Lo que me motiva a venir a este taller de liderazgo es el poder ir perfeccionándose y adquiriendo conocimiento, más como poder ser un buen jefe o un buen líder o formar un buen equipo de trabajo. Y estas instancias donde uno está con más personas que están buscando lo mismo te ayuda a poder ser mejor jefe, ser mejor líder y así poder sacar lo mejor de cada persona de tu equipo de trabajo. Aprender de los éxitos, pero quizás más importante aprender de los fracasos. Las personas a veces cuando fallan, no les va bien con algún equipo, con algún grupo en vez de enojarse, porque lo primero que uno hace es enojarse y pensar que esta gente no se lo merece a uno. Pero después de eso, pensar que a lo mejor de verdad uno no supo representar a este grupo o no supo comprender lo que necesitaba. Yo creo que ese es un aprendizaje muy importante porque en realidad cada grupo humano es distinto y uno tiene que irse como desarrollando casi como persona a la vez y ser líder. Un buen líder es ser más humano. Yo creo que no hay tanta ciencia respecto de eso. Establecer vínculos. ¿Qué es lo que hacía el Padre Gente? El Padre Gente atendía a la persona si tenía frío. Lo primero que hacía era darle algo para que se abrigara. Si creía que tenía hambre, le pelaba una naranja y se lavaba, etc. Eso es, eso es ser humano. Y las personas recuerdan ese tipo de acciones de alguien que son totalmente comunes, pero de alguien que se preocupa, sinceramente del otro. Y después de eso, tú puedes quizás seguir avanzando. El taller lo que me gusta es que puedes, aparte de escuchar a una persona que sabe mucho del tema, lo interesante es que después se puede debatir, conversar y sacar la experiencia y las vivencias de otras personas que tienen más experiencia que tú, más o menos, sobre estos temas y se pueden llegar a conclusiones y esa experiencia de vida de otras personas te queda y uno la puede hacer parte de uno. Yo creo que todas las personas en los grupos sociales necesitan a alguien que los pueda orientar, guiar y muchas veces resolver dificultades que se encuentran en el camino. Y esta necesidad hace que surjan precisamente en cada grupo humano algunas personas que cumplen con esta función. Lo importante es entender que esa persona está al servicio de su grupo y no al revés, servirse del grupo. ¡Gracias!